¡Ey! 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 Música Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Pásate bien ¿Ya has mucho tiempo esperándome? Un poco Pero, pero, pero Te quiero mucho mi amor Sí Pero por favor Apórate que puedes vernos Pero bueno ¿Hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Ahí luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión La he visto con odro Llevaba sus libros Rehablaba al oído palabras de amor Sin tiempo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba en el pecho Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en el silencio Por tanta cruela Ha muerto un amor Ha muerto un amor ¡Y que viva la marxista! ¡Majitos señores! Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto Ha muerto muchos amores en mi vida Pero este momento que estoy viviendo esta noche, Carlos Gracias por tu invitación Este momento jamás Y el cariño de todos ustedes Se podrá morir Ha muerto Un amor Síguele, síguele, síguele